El comercio en Aguachica se encuentra en plena eficiencia de este mes de septiembre, mientras los comerciantes se preparan para celebrar el Día Tradicional del Mes del Amor y la Amistad. Con la intención de brindar a sus clientes los mejores productos y precios, los establecimientos locales están listos para ofrecer grandes ofertas y descuentos durante todo el mes. Esta festividad, que se celebra cada año en septiembre, es una oportunidad perfecta para que los comerciantes locales muestren su aprecio por la lealtad de sus clientes y para que los consumidores aprovechen los precios especiales en una variedad de productos. La preparación como tal, todos los locales comerciales de la calle Quinta, incluyéndonos a nosotros la tienda Willy Jones, estamos preparando muchas ofertas, muchos precios bajos, sorteos, va a haber un gran madrugado en este fin de semana por el Día del Amor y la Amistad, muchas cosas nuevas, accesorios, relojes, ropa, deberían de aprovechar este fin de semana para darle ese detalle a esa persona que tanto quiere. Uno de los momentos más esperados por los compradores es el gran madrugón de precios bajos, programado para este sábado 16 de septiembre. Durante esta jornada, los establecimientos participantes abrirán temprano sus puertas y ofrecerán descuentos excepcionales en una amplia gama de productos. La invitación es para almacenas por menos, tenemos los mejores precios y nos unimos a esta fecha de amor y amistad y a este madrugón que se realiza este sábado 16 de septiembre. Ya sabes, los estaremos esperando, estaremos con prendas desde 5 mil pesos en adelante, 40 y 50% de descuento en referencias seleccionadas y muchísimo más. Ya sabes que también a todas las personas que realizan las compras con Siste Crédito, tendremos el 10% de descuento por las compras en Siste Crédito. Los comerciantes de la ciudad han estado trabajando arduamente para asegurarse de que sus locales estén llenos de opciones atractivas y tentadoras para todos los gustos y presupuestos. Desde ropa y accesorios hasta artículos de decoración y tecnología, hay algo para todos en esta temporada de celebración.